¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Mayda y estoy súper feliz porque ahí tenemos otro video. Y sí chicos, hoy tenemos video nuevo y como han leído el título que está aquí abajito, hoy les voy a dar mi reseña final o mis opiniones finales de la línea Oxygen Supreme de Essica. Oxygen Supreme de Essica es una línea que lanzó Essica a finales del año pasado. Es una línea de cremas o de cuidado de piel anti-edad que se divide en dos rangos, de 30 años a más y de 45 años a más. Hace más o menos un par de meses Essica me envió de regalo los cuatro productos que conforman esta línea anti-edad de 30 años a más, que esa es la que me toca a mí por mi edad. Y les grabé un videíto como que mis primeras impresiones, hablaba un poquito del empaque, de lo que te promete la línea y todo eso. Pero aquí les voy a estar diciendo como que mis opiniones finales a dos días de cumplir dos meses usándolas, usando todos los productos. Pero antes de contarles cómo me fue con estos productos, no se olviden de seguirme en Instagram y en Facebook, porque ahí voy a estar posteando los maquillajes de Halloween que ya, ya, es más, cuando cuelgue este video creo que ya empezó Halloween. Así que ahí les voy a estar mostrando todos los maquillajes que voy a hacer, por mis historias van a ver las cositas que compro y todo eso. Así que estoy con Mayra su make-up, en mi se los voy a dejar aquí abajito para que hagan clic y vayan y me sigan de corazón a todas mis fotos que les gusta, obviamente, no cualquiera. Y si les gusta este video no olviden de darme un like, suscribirse a mi canal, en este botoncito rojo que está aquí abajito donde dice suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis próximos videos porque estoy subiendo ahora sí videos todos los domingos y ahora sí chicos, comencemos. Y el primer producto es este jaboncito que en realidad es un gel limpiador, bueno acá dice gel limpiador pero es un jabón en gel que lo utilizas en la mañana y en la noche para lavarte el rostro antes de aplicarte las cremas. Es un jabón de verdad súper bueno, este producto sí me ha gustado, bueno al principio no me gustaba mucho porque olía un poco fuertecito pero con el pasar de los días como que me acostumbré así que normal, este me gusta mucho porque bota espumita a mí me encantan los jabones que botan espumita porque siento, no sé si les pasa, que cuando tú utilizas por ejemplo un shampoo o cualquier producto que es para lavar, que bota espuma, si es que la piel o tu cabello o lo que sea está muy grasoso como que la espuma no sale tanto espuma porque quiere decir que está muy grasoso y que te está limpiando y cuando te vuelves a lavar y sale espuma quiere decir que ya no tienes tanta grasita y está como que más limpio no sé si me entienden pero no sé, es algo que yo siento. Entonces como este jabón bota espuma digamos que puedo saber qué tan grasosa está mi piel o qué tan sucia está mi piel así que este jabón de verdad me encanta. Es suave con tu piel, no te deja así como que la piel muy reseca hay muchos jabones que tú usas, te lavas el rostro y en el instante sientas como que un tirón como que tu piel está como que muy seca y que te pida gritos así un hidratante ya, no. Este jabón es súper gentil, me gusta mucho, bueno el olor como les digo al principio no me gustaba tanto porque lo sentía como que un poco intenso pero con el pasar de los días me acostumbré y normal de verdad me gusta, me gusta mucho. La pregunta es ¿lo volverías a comprar? y es muy probable que sí lo vuelva a comprar mucho depende de que se encuentre una muy buena oferta para comprarlo porque como les digo o sea es un jabón para el rostro que no es que te prometa gran cosa, lo que me gustó es que no te deja la piel así súper tirante, súper estirada pero es algo que también te da por ejemplo un jabón de glicerina y esos son mucho más económicos y lo encuentras en cualquier lugar, en cualquier farmacia y todo eso. Siento que viene bastante producto, 120 gramos, yo lo voy usando dos meses y siento que estará como por acá. Yo creo que me va a alcanzar como para unos dos meses más exagerando, más de dos meses no pasa y considerando que lo uso en el día y la noche, lo único que no me gustaba era mucho el olor pero como les digo es algo como que te acostumbras pero sí, si lo encuentro en una súper oferta yo sí me lo compraría porque la verdad me gustó mucho. El siguiente producto es esta cremita hidratante de día que se llama loción facial hidratante reconstituyente con factor de protección solar del 20, un número súper largo pero ¿qué es lo que te promete esta cremita? Supuestamente es una crema anti señales y que te va a dar luminosidad e hidratación. Ahora, hidratación sí te la da, me gusta mucho. Yo tengo la piel mixta, mixta seca y en esta parte de aquí en la zona TX mixta grasosa. Lo que pasa es que mi rostro se ha sido un mix de todo. En la zona TX es grasosa, en los cachetes es normales pero en los bordes es seco y alrededor de los labios también es seco. Entonces como que es un mixto de mixtos. Sí, pero ya, a ver, me gustaba mucho como hidratante porque no me dejaba brillosa la piel. Es una crema ligerita que se absorbe súper rápido, no se siente pesada, no se siente grasosa ni nada. Entonces eso es algo que sí me gustaba como hidratante un montón, de verdad. Luminosidad sí, como les digo es un hidratante súper ligerito que por alguna razón tu piel se veía así brillosa, pero no brillosa de grasosa, sino brillosa de saludable, un brillo bonito. Obviamente no como que te hubieras hecho de un iluminador ni nada, pero se veía bien, se veía como una piel joven, bonita, luminosa, súper bonito. O sea, en hidratación y en luminosidad yo sí le doy 10 puntos, de verdad, buenazo. Pero ahora, antiseñales. La voy usando dos meses y cuando yo empecé a usar esta cremita, algo que sí estaba así como que traumada, es que me había aparecido arruguitos acá las patitas de gallo. Y acá, lo que pasa es que yo cuando hablo, gesticulo mucho, entonces, o sí, o siempre hago como que muecas, una cosa así. Y me he salido en esta parte, o sea, no son arrugas, son líneas de expresión, ¿no? Que es aquí las rayitas de la frente, aquí el ceño, y acá, porque siempre cuando sonrío aquí se me hacen las arruguitas. Y la verdad, están iguales, no ha mejorado nada. O sea, como una crema antiseñales que te va a disminuir las arrugas y algo así, no. Pero como hidratante y una crema que te da luminosidad, sí, la verdad me ha gustado. Otra cosa que me gustaba de esta cremita es que tiene factor de protección solar del 20, es como que le da un plus. Obviamente con esto no quiere decir que vas a dejar de usar tu bloqueador todos los días, pero es como que repotencias el bloqueador, entonces es algo que sí, que también me gustó. Y no todas las cremas para rostro tienen este plus de factor de protección solar. Ahora hay un detalle. A varias amigas les enviaron también las mismas cremitas y ellas como que al instante comenzaron a sentir que estas cremas les sacaban a me, pero a mí no, nada. Es más, en el primer video digo que no, todo bien, no me han aparecido granitos ni nada. Pero hace una semana y media más o menos me empezaron a salir bastantes barritos. No espinillas, no, barritos, 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 ¿no? Ya saben qué tipo de granitos son los barritos, ya, eso. Pero yo pensé que era por mi periodo y que mis hermanas estaban así todas locas y no sé qué, que cuando termine se me iba a pasar. Pero no, ya se me pasó, o sea, ya pasó mi periodo. Y yo igual he seguido usando estas cremas y muy por el contrario me han aparecido más. Es más, no sé si ahorita se note porque soy maquillada, pero sí van a ver los bultitos. Tengo uno acá, otro acá, otro acá, otro acá y otro acá. O sea, me han salido un montón. Entonces, no sé si digamos que mi piel recién está haciendo esa reacción que las chicas tuvieron o mis amigas tuvieron al principio y me están apareciendo granitos. No sé si es la crema o no sé si es que mis hormonas se han vuelto locas. Entonces, voy a dejar de usar esas cremitas por un tiempo porque todavía tengo, y como les digo, me ha gustado como hidratante y como crema luminosa. Pero voy a dejar de usar por un tiempo dos semanas y sin esas dos semanas no me vuelven a salir más granitos y todo eso. Quiere decir de que son estas cremitas, ¿no? Que mi piel está haciendo alguna reacción recién, no sé por qué, porque la voy a usar por dos meses. Pero si dejo de usar esas dos semanas y me siguen apareciendo granitos, quiere decir que ya es un tema hormonal. Que, o sea, las cremas nada que ver, que están súper bien y todo eso. Pero eso yo les estaré contando por mis historias porque no voy a grabar un video solo diciendo ¡Ay! Me seguirán saliendo granitos y ya no. No, o sea, eso se los contaré por mis historias de Instagram. Así que no se olviden de seguirme. Y sí, sí, como les digo, sí las volvería a comprar porque me gustó como hidratante y como una cremita luminosa. De verdad, buena. Ah, y también las compraría solo si están en oferta porque a veces estas cremas cuestan caras y puedes encontrar otras que son más económicas como, por ejemplo, las de Neutrogena que son la línea Hidrabos que son buenazos, que la he usado hace tiempo pero tampoco es que te ayuden con las líneas de expresión. Tienes que repotenciar esas cremitas ya con alguna otra crema o con algún serum o con algún aceite o algún producto que sea específicamente para ayudarte a borrar esas líneas de expresión. Así que seguimos con el siguiente producto. El siguiente producto es la cremita de noche que el empaque es hermoso, me encanta. Ah, y es bien pesado, se siente así como que un producto súper caro, súper de alta gama. Tiene el mismo nombre de la crema de día solamente que esta es de noche y por alguna razón siento que no he avanzado tanto. Yo creo que porque es más, o sea, la contextura no la textura de esta crema es más densa, más pesada que la de día. La de día es como que más acuosa y esta de acá es como que más densa, más crema. Ya, pero eso no quiere decir que sea pesada. Es una crema que como les digo, es una línea en realidad en general que me ha gustado mucho. No te deja, es amiga, no te deja pesada la piel, no se ve grasosa. Algo que me pasaba con otras cremas de noche, no sé si a todo el mundo le pasa esto, es que son muy buenas, todo hidratantes, pero el día siguiente en la mañana cuando yo me despertaba era así como que te pasabas así la mano y era un foco andante así llena de grasa, llena, muy brilloso. Era algo que no me gustaba, pero con esta cremita no me pasaba esto. Este, yo al día siguiente en la mañana amanecía como el rostro normal. No se me veía ni siquiera seco ni nada, pero se veía saludable. No era un brillo así de que, ay, toda la noche has tu piel botó harta grasa. No, 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 no. Es una crema muy linda, de verdad. Me gusta el acabado creado, mi piel se veía luminosa, este, hidratada, de verdad. En ese sentido, esta línea de verdad 10 puntos, lo máximo. Pero, antiseñales, tampoco, tampoco me ayudó. O sea, he estado usando la línea completa y no, no vi mejorías, como les digo, la zona en la que más me enfocaba yo, que sentía que me había aparecido líneas de expresión, o sí, sí, pues son líneas de expresión porque gesticulo mucho, o cuando sonrido, pues son las patitas de gallo, o aquí en la frente, o el seño. Pero no, no, la verdad no me ha ayudado con eso. Y la volvería a comprar solo, si está en una mega oferta. Bueno, en realidad sí la volvería a comprar. Es que me ha gustado que al día siguiente, cuando amanezco, mi piel no está tan grasosa. Eso es lo que me encanta. Aparte se absorbe súper rápido cuando me la aplico. Yo creo que esta sí me la volvería a comprar, sí o sí, y para borrar las líneas de expresión, yo usaría otro producto para repotenciar el efecto de este. Pero como les digo, voy a dejarlo de usar por dos semanas para ver si es que mi piel le echa alguna reacción a algún ingrediente de la crema, y por eso es también que me salen granitos. Pero sí, de verdad, buenas. Y por último tenemos al producto que yo le tenía fe, no saben, no tienen idea cómo le tenía fe a este producto, y es el contorno de ojos, que se llama concentrado de entidad suero contorno de ojos, que es este de acá, este chiquitito. Esto también me lo aplicaba en las mañanas y en las noches, porque en serio quería que me borre las líneas de expresión, o por lo menos que me ayude como que a disiparlas. Obviamente estos productos no te van a borrar al 100% de las líneas de expresión, ni las arruguitas, ni nada, pero sí como que te ayudan a rellenarlas un poquito y ya no se ven tan marcadas. Pero no, de verdad, no me ayudó como una cremita o como un concentrado de entidad que me iba a ayudar a disipar las líneas de expresión, no, nada que ver. Lo que sí me gusta mucho es el empaque que tiene aquí las rueditas de metal, que son frías, como que te ayuda a relajar y todo eso. Me gusta mucho el sello de seguridad que tiene, que, o sea, ahí está cerrado, tú aplastas, porque a veces tú lo llevas de viaje o algo, esa cremita, si te aplasta, ¡pah!, se derrama, pero no, tiene como que un sello. Ahí tú aplastas, no sale nada, giras y ahí recién va a salir. Entonces, de verdad, me gustó mucho el empaque. Lo voy a seguir usando porque, este, sí, siento que hidrataba también bien. Como les digo, toda esta línea en general es una línea muy buena hidratándote la piel, o por lo menos a mí me ayudó un montón, hidratándome la piel, no te deja pesada, es una hidratación bonita la que te da, ¿ya? Y te deja también luminosa. Pero como una línea anti-edad, no, no, nada que ver, no me ha funcionado como línea anti-edad. Y, de hecho, cuando se acabe esta cremita, porque la voy a seguir usando, porque siento que me hidrata bien, la parte de acá, aparte, cuando tu piel está hidratada, o sea, bien hidratada, previene que no te salgan más arruguitas. Así que eso es algo súper bueno. Pero, como, eh, de repente el tratamiento anti-edad, que te ayude a disimular las que ya te salieron, no, no me funciona tanto con eso. Bueno, ese es el único producto que sí voy a seguir usando de, de, de la línea de Oxygen Supreme, porque siento que me hidrata súper bien el contorno de ojos, y obviamente no me ha salido ningún granito alrededor de los ojos, más que todo debe ser las otras cremitas, si es que me está haciendo alguna reacción por ahí. Y, igual cuando se acabe, así uso otra crema, lo que sea, voy a seguir usando esto, estas bolitas de metal, de verdad, me encanta, me encanta porque se siente frío y todo eso, y siento que me relaja súper bien. Y bueno, chicos, en conclusión, para englobar la idea, eh, esta línea, eh, Oxygen Supreme, es una línea que me ha gustado demasiado, como, como productos hidratantes, y como productos que le dan brillo a tu rostro, que le dan luminosidad, de verdad, súper buenos. Aparte, cuando tu piel está hidratada, previene a que no te salgan arruguitas y cositas así, pero esta línea no solo te promete prevenir que te salgan, sino te promete que va a disimular las que ya tienes, cosa con la que no cumplió. Así que, yo sí la seguiré usando, como les digo, voy a parar solo dos semanas, para ver si es que le he hecho alguna reacción, y es por eso que me están saliendo granitos, o es que son mis hormonas que están locas. Pero, yo la verdad sí lo seguiré usando, porque me ha gustado mucho, eh, la consistencia de los productos, como es que mi piel se ve más hidratada, más luminosa, me encantó. Pero para poder mejorar, eh, estas líneas de expresión que tengo ya, más marcaditas, eh, voy a estar utilizando otros productos que son de la marca The Ordinary, que están ahorita así como que súper popular, porque supuestamente son súper buenos. De hecho, ya los estoy empezando a usar hace unas semanas, y este, pero vamos a darle más tiempo a ver que, para que haga efecto. Pero sí, esta línea de acá, que supuestamente es la entidad, no la usaría como, como, este, una línea de adidad, la usaría como una línea hidratante, porque de verdad, me ha encantado, solo por eso. De repente, si tú estás buscando, eh, unas cremitas hidratantes que te ayuden bastante con, con la hidratación de la luminosidad de tu piel, y que no sean tan pesadas, esta línea sí, sí te puede, eh, sí te la recomiendo, sí te ayuda un montón. Pero, si estás buscando unas cremitas que te ayuden con las líneas de expresión, con las arruguitas que ya te están saliendo, no, no lo recomiendo para nada. Y bueno chicos, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho, y si está haciendo el video de darle un like, y si quieren sugerirme algún video que ustedes quieran ver, déjenme aquí en los comentarios, que en serio los tomaré muy en cuenta. Les mando un besito.